¡Suscríbete al canal! Para que nos den mucho amor y saber que quieren más videos de este tipo Así que, pues con eso, fuera del camino, continuamos con la historia Para no perder la costumbre salgo tomando algo Con mi cosplay del cubando de fondo, el cual tengo que modificar Miren, este mito está muy ilegal Porque técnicamente para los griegos El origen de las cuatro estaciones es por la privación de la libertad de una diosa En este caso Persephone Y matrimonios entre parientes Todo muy curioso Pero bueno, empecemos Todo comienza el día en que Hades Pues estaba aburrido y dice Y bueno, aquí se divide en variantes Hay varias versiones de este mismo mito Uno de ellos es que Zeus entera de este aburrimiento Y este deseo novedoso de nuestro querido Hades Y le dice ¿Sabes qué, carnal? Yo te quiero mucho Y yo creo que serías un buen yerno Serías un excelente yerno O sea, yo sé que tú y yo somos hermanos Pero te quiero de esposo de una de mis hijas Específicamente de la hija de Deméter La hija favorita de Deméter Que Deméter me dijo Yo quiero que se quede pura Y que sea como este a toda su vida Pero yo lo no Y pues Ahí va a decirle Mira, ahí está, llévatela Y la otra versión Es que Zeus Estaba aburrido Seguía pensando Como no tenía opciones de matrimonio Dice, pues chale Voy a dar una vuelta A ver qué sale Y termina viendo así a lo lejos A una hermosa joven Que poseía todo lo que él no Era parte de la vida Dado el legado original de Persephone Que era ser La diosa de las flores De la cosecha Del grano Pues Él tenía todo lo contrario Él tenía El mundo de los desvividos Básicamente Y bueno Le dice como que Ay Y si Y si nos conocemos Y si salimos a coquetear Vamos por un heladito Pero este Zeus Tenía un concepto Muy griego De lo que era coquetearlo A una dama Y se la lleva a su casa Así nomás Se la lleva La tiene bastante tiempo Este Cautiva Y es como que Básicamente Todo esto puede ser tuyo Hija mía Bueno sobrina mía Si quieres esposa Y Aquí otra vez Se deriva En variantes En un caso Está el hecho De que Persephone Se tiene que quedar Porque pues Griegos No tenía Ni voz Ni voto Y del otro lado Está el que a Persephone Le coquetea la idea De ser una reina Técnicamente Para Este punto Ya estaba Ya estaba ocupado El puesto De la reina De los cielos Que era Era Y estaba Ocupado el puesto De la reina De los mares Así que ¿Qué reino Quedaba disponible Para reinar? El inframundo Ya que Hades No era Precisamente El soltero Más codiciado Del mundo De los dioses Griegos ¿Verdad? Y no porque Fuera Un mal dios O no fuera Tan poderoso Como sus hermanos Solamente Como que A la gente No le gustaba Estar rodeado De muertos Continuando Que era el mito Demeter Está desesperada Como cualquier madre Sin saber Donde demonios Está su hija Y Hace un desgarriate En la tierra Dice Mientras yo No sepa Donde está Mi cría Y No sepa Que esté bien Voy a Dejar Mi trabajo Del lado Y la voy A encontrar Porque la voy A encontrar Se dedica A viajar Alrededor del mundo De todos Juntos posibles Para ver Si encuentra Algún indicio De donde puede Estar su Persephone Recordemos Que era la hija Favorita De Demeter Pero bueno Un día De estos Que a Helios No se le cosió Nada Decide Decirle A Demeter Oye No es por ser Chismoso ¿Verdad? O sea Yo no ando Chismeándole A nadie Que alguien Le pone Los cuernos O que alguien Se robó A otra persona No Nunca Pero Pero Yo vi por ahí Así de De refil O sea De lejitos Yo no Estaba poniendo La atención En absoluto Que Ade Se la llevó O sea No has buscado En el inframundo ¿Verdad? Por eso Te no la hallas Y le dice Y no es por ser Chismoso Tampoco ¿Verdad? Pero Zeus Dijo Pues Yo Les doy Mi Vención Ahí Él no Interfirió Él no Dijo Que no So Si quieres Ir a Hérsela De pedo A alguien Ya sabes Por dónde Empezar A que Demeter Se le Arma Y va Con Zeus De mira Carnal Si no Me encuentras A mi hija Y no Me la traes De regreso No sé Cómo Le vas A hacer Pero La tierra Se queda Sin vida Se te mueren Los humanos Se muere Todo el mundo No sé Qué vaya A pasar Y pues Bueno La tristeza De Demeter Llevó A varios Otros mitos Que si quieren Que se los contemos Ya saben Dejen Los comentarios Que quieran Saber Qué pasó Con la oreja De cierto Príncipe Hijo De Zeus Bueno Más bien El nieto De Zeus O Qué pasó Con Cierto Otro dios Que se convertía En Equino Ahí se los contamos Pero continuando Con este mito En específico Y dice Zeus Chale Ya la regué ¿Verdad? Chale Ya la cagué ¿Verdad? Va y busca Desde Oye Este No sé Cómo La veamos A hacer Pero Tienes Que Deborer A la niña Porque Si no Yo no sé Qué va a pasar Con la tierra La tierra Va a chupar Faros Pero Para este punto También Hay ciertas Variantes Entre Que Por Coincidencia Nuestra Pequeña Persefone Tenía Hambre Y Decidió Comerse Unos Granitos De Granada A las Bolitas Que tienen Las Granadas Bueno Esas Se chingó Se hizo Y Pues Si comías Algo Que pertenecía Al inframundo Ya no podía Salir Que Muy Coincidentemente Esa Parte No la sabía Demeter Sino que Le dijo Zeus ¿Sabes Qué Dud? La niña Ya se comió Seis Granitos De Granada No se la comió Completa Pero se comió Seis Granitos De Granada Así que ¿Cómo la vamos a hacer? Ella se tiene que quedar Al menos un tiempo No sé Y Estaba la otra variante Desde que Persephone No se quería ir Persephone Se volvió loca De poder Y quería quedarse En el inframundo Ella dijo No Yo soy la reina Aquí y aquí me quedo Y bueno Llegaron al arreglo De que Demeter Estaría con su hija Seis meses Del año Que Pues Eran Lo que quedaba Después de seis meses Que se tenía que quedar La otra niña En el inframundo Ya que Iban a contar Un granito De granada Por cada mes Que se tenía que quedar Atada al inframundo Como la reina Del inframundo Y Esto derivó A que Demeter Empezó a ser Cada seis meses Que no estaba Con su niña Que no estaba Con su Persephone Ella se ponía triste Y dejaba de hacer Su trabajo Su depresión Y su necesidad De estar Acompañada De Persephone De su niña De su hija La llevó A descuidar Sus labores Y por eso La tierra Empieza A Perder Vida vegetal Cada Cierto tiempo Y el resto Que es cuando Está con su niña Ella está Con toda la emoción Y toda la esperanza De volver A tenerla Y por eso El mundo Vuelve a reverdecer Y se ven Los Temporadas De agricultura Y todo Vuelve a ser Funcional Con las plantas Y pues Bueno Es una historia triste Sí Bastante triste Ya que Ay no sé Ustedes Pero yo A mí sí me da Mucha cosita El hecho De la desesperación De Demeter Es bonito Porque al final De cuentas Hades Ya no se quedó Solo Hades era lo que Buscaba No estar solo Y Terminó teniendo Una reina Una reina Que existen Otros mitos Con Cierto Amante De otra diosa Que Nos dimos cuenta Que así como Que lo quiera mucho Lo quiera mucho No lo quiere tanto Y Pero sí Sí es celosa Eso nos lo contará Una planta Que a veces Utilizamos de condimento En los alimentos Este Que su origen es Básicamente Los celos de Persephone Pero bueno Aquí hubo Un final feliz Hades no está solo Demeter Vuelve a tener A su niña Cierto tiempo De él Que se convierte En la primavera Y en el verano Y Nosotros tenemos El delicioso frío Porque si soy Team frío En diciembre Bueno En la temporada De frío De invierno Y de otoño Ya que Demeter Está triste Y Pues No quiere hacer Su trabajo Así que Y Y se 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 Libro De las Consecuencias De haber sido Un padre Indulgente Haber perdido A su hija Pero bueno Si quieren Conocer Los otros mitos Que se Suscitaron A raíz De esto Pues Déjenos Dejenos Los comentarios Comentenos Y les Hablaremos De ellos En otro Video Este Llegó a su fin Muchísimas gracias Por llegar Hasta este punto Del video Mucho amor Para ustedes Espero que nos den También mucho amor Ya saben En todas De nuestras redes sociales Que aparecerán Por aquí Por el arte De la magia De la visión Y Pues Nada Que si no se han suscrito Les recuerdo Se suscriban Por favor Sin más Nos vemos A la próxima Adiós